Y con ese sonido se da inicio a lo que es la celebración del día del Kentucky Oaks en su edición 147. Alegres, felices de estar aquí para poder llevarles a todos ustedes amigos de Agentes de 305 Cada detalle, cada evento que sucede alrededor de la edición 147 del Kentucky Oaks Así como mañana el del Kentucky Derby Gracias por su apoyo, por los comentarios en las diferentes redes sociales de Agentes de 305 El día no podía ser más perfecto para esta jornada hípica que nos trae a unirnos nuevamente alrededor de la pasión que nos mueve como lo es el hipismo La celebración de la joya, en este caso el Kentucky Oaks, mañana el Kentucky Derby El clima, como les dije, perfecto, no hay ni una nube en el horizonte Solo 10% probabilidad de lluvia, clima agradable alrededor de los, podría decir, 15, 16 grados centígrados Por lo cual vamos a tener, con el favor de Dios, una tarde perfecta De buena carrera, buen talento y por qué no, muchos buenos ganadores con buenos dividendos Los invito a estar pendientes de las redes sociales de Agentes 305 Donde les voy a estar dando todas las informaciones, todo lo que esté sucediendo en los diferentes clásicos que se den En este programa del día de hoy, 30 de abril Así como por supuesto los ganadores como en la Trojan y por supuesto el Kentucky Oaks Gracias, suerte, feliz viernes Y seguimos en contacto a través de Agentes 305 Donde viven las leyendas del hipismo Gracias, suerte, feliz viernes